Tú eras lo más rico que tenías, cuando te tenías, todo iba cabrón Mientras que en la cama te rompías, también se rompía esta relación Pero como se ha vuelvo a darte, ese culo está grande, eso no se comparte Tanto esos videos que enviaste, no me voy a olvidarte, conmigo te guiaste Siempre llama loca loca si la nota explota, allá abajo al día por si acaso hoy le toca La pantalla en el peso donde le hito se le nota, la nana está del canota de copa Siempre llama loca loca si la nota explota, allá abajo al día por si acaso hoy le toca La pantalla en el peso donde le hito se le nota, la nana está del canota de copa La bebé apretó, se desacató Vino por default como el doctor La recetó, la bella cara que tenía Conmigo se la quitó Con los cóligos chingando conmigo Los aplicó, como más Pero no te enamores, tú lo haces pa' que yo te perdone Mami, yo tengo más opciones Pero de esta parte, no puedo obligarte Ya empiezo a trañarte Siempre ella más loca, loca Si la nota explota Allá abajo al día por si acaso Hoy le toca la pantalla en el pezón De lejito se le nota La nana acá del cano está de copa Siempre ella más loca, loca Si la nota explota Allá abajo al día por si acaso Hoy le toca la pantalla en el pezón De lejito se le nota La nana acá del cano está de copa Era lo más rico que tenía Cuando te tenía, todo iba cabrón Mientras que en la cama te rompía También se rompía esta relación Pero como se ya vuelve a darte Ese culo está grande, eso no se comparte Tanto esos videos que enviaste No me voy a olvidarte Conmigo te guiaste La nana acá del cano está de copa